Las autoridades de salud en Cali se encuentran desesperadas por la alta ocupación hospitalaria. Clínicas y hospitales revisan la posibilidad de enviar pacientes a otras regiones del país. Cada vez que movemos un paciente de la unidad de cuidados intensivos hacia la media, estamos abriendo un cupo para que alguien que está esperando una UCI la ocupe. Esto es un asunto de solidaridad y tenemos unas medidas extremas de bajar las personas del nivel de complejidad porque no nos damos abasto, no solamente el valle, todo el país está así. Estamos colapsados, estamos tratando de hacer un ejercicio de movimiento de pacientes y necesitamos la solidaridad y la comprensión de las personas. Al llegar a los servicios de urgencias están firmando una autorización para mover los pacientes en la medida que los movamos. No los vamos a mandar a ninguna parte donde estén desatendidos, pero es necesario rotar las camas para que todas las personas tengan la posibilidad de ser atendidos. Estamos, como les digo, en la parte alta, parecería que nos empezamos a sostener y no aumentar más. Ojalá sea así.